¡Oh! El vino a tu amor ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no sé! ¡Cómo me lo canto yo! ¡Buenas con cuerpo! ¡Con el sabor! ¡Baitando! ¡Buenas con cuerpo! El vino a tu amor ¡Boxada! ¡Cantando! Yo soy el verdad Y el vino a cantar ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Con 15 años! de la fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!